Las fuerzas de seguridad lograron la captura de los supuestos autores intelectuales y materiales del asesinato que se dio contra el abogado Jean-Pierre Mottaubico, además de un exjefe de seguridad del Congreso de la República. Desde las 6 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil y Personal del Ministerio Público realizaron 21 allanamientos en la ciudad capital y San Miguel Petapa. Como resultado, lograron la captura de 10 personas, 9 hombres y una mujer. Se trata de los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato del abogado Jean-Pierre Mottaubico, ejecutado el viernes 26 de junio del 2020 en el Puente La Unión, ubicado entre Vía Canales y San Miguel Petapa. También se le señala de la muerte del exjefe de seguridad del Congreso, José Guadalupe Hernández. En la quinta calle y 12 avenida de la zona 1 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a José Daniel Castillo Quiñones, alias El Padri, señalado de ser el intermediario entre autores intelectuales y sicarios. Se le incautó dos armas de fuego y municiones. Alias El Padri, es trabajador del legislativo, quien goza de un salario mensual de 10.500 quetzales. En total, 10 son los detenidos. Daniel Castillo Quiñones, alias El Padri, Abner Amos Sánchez Villalta, alias El Ángel, Gerson Giovanni Barreno, de 22 años, alias El Nene, Marco Antonio Pedro Rashón, alias El Gordito, Miguel Ángel Coronado García, de 24, alias El Grú, Cristian René Ramírez Cardona, alias El Cris, Ana Noemí Centeno Chávez, Brandon Maximiliano López, de 25 años, alias El Certero, Abdi Josué Can Fernández, de 21 años, Kaylee Kessler Fagani, Beltrán Galvez, Daniel Castillo, alias El Padri, había sido el que contactó a la banda de asesinos a sueldo para acribillar al abogado y al exjefe de seguridad del Congreso, José Guadalupe Hernández, él se defendió. ¿Qué puede decir de lo que están acusando? No tengo nada que, en esa participación que se me acusa, pero como todo es show político. ¿Tú trabajas en el Congreso? Así es. ¿De qué elaboras en el Congreso? Pronto lo van a averiguar. ¿Hace cuántos años estás trabajando en el Congreso? Yo trabajo en el Congreso hace como 14 años. ¿Te señalan del asesinato de Jean-Pierre Mota? Sí, estoy sabiendo eso, que me dijeron, no, no, ni lo conocía. ¿Contrataste a algunos sicarios, te señalan? No. Todo se dará a conocer en su momento tiempo. Y pues yo, gracias a Dios, no tengo implicación en nada de eso. ¿Conversaste con alguien más sobre este tema? No, no, no. Según investigaciones, el día del asesinato del abogado Jean-Pierre Mota ubicó Brandon Maximiliano López, alias El Certero, fue quien disparó en una motocicleta para darse a la fuga. Estaba Gerson Giovanni Barreno, alias El Nene. A pocas cuadras y vigilando el crimen estaba Abner Amos Sánchez Villalta, alias El Ángel. Se conoció que el Ministerio Público solicitará órdenes de captura en contra de exfuncionarios y exfiscales, presuntamente implicados en el caso.